Hola, soy Juan Falcón, jugador profesional de fútbol y bueno, los invito a que sigan ADN Deporte y bueno, saludar y agradecer a mis amigos por esta oportunidad Bueno, les envío un saludo a todas esas fanaticadas del estado portuguesa que sigan apoyando al Portuguesa Fútbol Club que sigan apoyando al deporte que sigan apoyando a todas esas semillitas que vienen creciendo la cual es, sin duda alguna, va a ser muy importante a la larga para nosotros